La reconocida actriz y comediante Michelle Rodríguez fue criticada después de compartir en su perfil de Instagram unas fotografías que mostraban su evidente pérdida de peso. A lo largo de su trayectoria, Michelle ha sido una voz fuerte en la lucha contra la gordofobia, argumentando que enfocarse en los cuerpos de los demás tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas. Además, en varias ocasiones ha compartido sus propias experiencias de aceptación en una industria artística que a menudo establece estándares de belleza basados en la delgadez. Ante esto, algunos de sus seguidores expresaron su preocupación por su aparente cambio de opinión sobre su cuerpo, incluso hubo algunos que le reclamaron. En una entrevista con la prensa, la famosa explicó que cree que como la ven los demás y como nos vemos nosotros mismos, siempre hay un puente, y aseguró que ella está haciendo un cambio, como todos los hacemos. Gracias por ver el video.